Ediles comunales del Distrito de Barranco Bermeja han llevado a cabo una manifestación a las afueras de la Administración Distrital para hacerle un llamado al Consejo en referencia a que prontamente hayan sesiones con la Corporación Edilicia. Aquí también se está aclarando, se está prácticamente luchando por que se hagan las sesiones para otros proyectos de la comunidad que se han estado esperando por tiempos. Aquí no queremos que se vaya a distorsionar la información que estamos en contra de nuestro señor alcalde que directamente fue el proponente de este tema de los honorarios de los Ediles. Aseguran que les han prometido desarrollo de estas sesiones de manera virtual, pero hasta la fecha no se han cumplido. Con nosotros, con todos los Ediles, a que iba a hacer una sesión, que iba a llamar al Consejo a hacer una sesión aquí en el recinto. Si no se podía, pues que iba a buscar las alternativas para hacerlo virtual. Y tampoco hemos escuchado el llamado a los honorarios, a los concejales para hacer las sesiones. Presidenta, necesitamos de que nos responda, de que por favor se pongan la mano en el corazón. Ustedes estaban, mejor dicho, estaban al frente, estaban entusiasmados con este proyecto y no entiendo el por qué. Ahorita ya está frenado. Necesitamos solución, Presidenta Diana Jiménez, que nos solucione a todos los Ediles y los proyectos que también están ahí a favor de las comunidades. Estos líderes afirman que no solo es el proyecto de los honorarios de los Ediles, sino también la planificación y el desarrollo de las obras que benefician al Distrito de Barranca Bermeja. Estos líderes afirman que no solo es el proyecto de los Ediles, que no solo es el proyecto de los Ediles, que no solo es el proyecto de los Ediles. Estos líderes afirman que no solo es el proyecto de los Ediles, que no solo es el proyecto de los Ediles, que no solo es el proyecto de los Ediles.